El taxi es uno de los vehículos de mayor explotación del dueño del vehículo a su operador. Los taxistas se preguntan si el subsidio a la gasolina que otorgó el gobierno será para ellos o para sus patrones. Marta Olaya. María Fernanda, los expertos preveen una cascada de reclamos con el anuncio de subsidio a los taxistas pidiendo el mismo tratamiento para el transporte público y el de carga, aunque están de acuerdo con el subsidio para evitar el efecto inflacionario del aumento en el precio del combustible a su nivel internacional. Como un arma de doble filo calificaron los analistas económicos el subsidio a la gasolina que recibirán los taxistas, aunque esta compensación solo será hasta diciembre cuando el galón de gasolina llegue a su tope de 16 mil pesos para disminuir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios, se le restaría a esa meta cerca de 100 mil millones de pesos, que es lo que cuesta este subsidio. Porque no da al margen. Algunos académicos advierten que esta compensación puede tener dificultades legales ante la falta de financiación. Entonces la pregunta es, ¿de dónde se va a financiar? Cualquier posición que digan que se va a financiar ahorita tendría que pasar por el Congreso para que el Congreso o haga adición presupuestal o desde luego se piense en un traslado presupuestal, pero es muy importante tener en cuenta eso, que puede haber dificultades de tipo legal. Para los expertos, esta medida abre la puerta para que otros sectores como el transporte intermunicipal o escolar se sumen y pidan una tarifa diferencial en el precio de la gasolina. En el mediano plazo pueden demandar más recursos porque el costo de la gasolina va a seguir subiendo y por lo tanto este bono que se le ha dado a los taxistas también deberá de subir. Incluso aseguran que serán los demás consumidores los que terminarán subsidiando la gasolina a los taxistas. Cuando se alza el precio de la gasolina, se alza para todos. Entonces, si se alzó para todos, desde luego quienes terminamos subsidiando a todo el gremio de taxis somos todos los que pagamos la gasolina. Uno de los luceros del gremio de taxistas también cuestionó este subsidio, que no se sabe si realmente beneficiará a los conductores. ¿Quién va a ser beneficiado con este subsidio? Porque no podemos nosotros seguir hoy. ¿Quién lo va a recibir? ¿El conductor o el propietario? Según el gobierno, esta compensación la van a empezar a recibir los taxistas a finales de este mes de septiembre y solo aplicará para quienes estén registrados ante el ruto. El primero en acoger la propuesta del presidente para que el transporte público se pague en la tarifa de energía fue su principal contradictor, el exalcalde Enrique Peñalosa. Los técnicos la ven viable, pero no en todo lado. Marta Olalla. Mónica, ellos dicen que hacen falta cifras reales para hacer los cálculos y que en Bogotá podría funcionar, pero en otras ciudades elevaría mucho el precio de los servicios públicos. Por el momento, el gobierno otorgó un billón de pesos para el sistema de transporte público en todas las ciudades. La propuesta planteada esta semana por el presidente Gustavo Petro de subsidiar el transporte a través de un recargo en la tarifa de energía para mitigar la millonaria crisis financiera que enfrentan los sistemas de transporte masivo por la evasión del pago y por la baja afluencia de pasajeros durante la pandemia, puso a pensar a varios sectores sobre su viabilidad. Aunque para expertos del sector la propuesta no es descabellada, se debe aterrizar y evaluar si es viable financieramente. Hasta el momento las cifras que se han conocido son especulativas. Hay que mirar muy bien si los estratos 2, 3, 4, 5 y 6, qué porcentaje toman el servicio de transporte público y qué tanto se le encarecería el servicio de la luz. Es ahí donde se necesita hacer unos cálculos y hacer una propuesta con mucho cuidado. Advierten que no sería posible como se espera implementarla en todas las ciudades del país. Por ejemplo en Barranquilla, donde el costo de la luz es muy alto, no sería tan viable. De la misma forma en ciudades como por ejemplo Cali, donde la demanda no es tan alta y el costo de la luz sigue siendo también alto. Sin embargo, esta propuesta del presidente Petro le sonó al exalcalde Enrique Peñalosa. Me parece una buena idea de Petro. Es bueno subsidiar el transporte público por razones de equidad y ambientales. También porque el transporte es un consumo inelástico y no se presta para abusos. Se consume lo que se necesita y no más. Para otros expertos, la propuesta no es viable ni política ni financieramente. En principio tal como está planteada por el tamaño de Colombia, por la complejidad topográfica de Colombia, la propuesta sería solamente aplicable en ciudades pequeñas. Actualmente el déficit en el sistema masivo de transporte en Bogotá supera los 500 mil millones de pesos. En Cali sobrepasa los 47 mil millones de pesos y en Barranquilla los 72 mil millones de pesos. Esta semana el Ministerio de Hacienda otorgó un salvavidas financiero de un billón de pesos para los sistemas de transporte de todo el país. El candidato Rodrigo Lara dijo que a los bogotanos no les gusta nada gratis, refiriéndose al pasaje cero de Transmilenio propuesto por el presidente. Bolívar del Petrismo dice que falta hacer cálculos y Robledo se proclamó el verdadero autor de la propuesta. Esta semana los candidatos a la alcaldía de Bogotá respondieron a la pregunta sobre la tarifa cero para Transmilenio. Esto fue lo que respondieron si está de acuerdo con esta iniciativa y cómo la desarrollaría. El primero que puso el tema en esta campaña electoral de pasaje cero en Transmilenio fui yo y me criticaron muchísimo. A estas alturas ya han tenido que ir doblando el ala y reconociendo que es por ahí el camino. Primero porque es socialmente necesario. Hoy ya el distrito está pagando la mitad del costo del pasaje. O sea, el subsidio ya se está haciendo. Nos falta la otra mitad del costo del pasaje. Pues a mí me parece interesante, pero a la vez me parece un poco irresponsable tomarla y ejecutarla sin saber cuánto nos va a costar. Porque yo lo que siento es que quienes han hecho estas propuestas, que son el doctor Robledo y el presidente Petro, están teniendo en cuenta únicamente la carga de pasajeros que hay en la actualidad. Es decir, 2.900.000 pasajeros al día. Cuando se le cuente a la ciudadanía que la tarifa es cero, esa carga ya no va a ser de 2.900.000 pasajeros. Yo estoy seguro que va a aumentar. La tarifa de Transmilenio es cara y mala. Es muy costosa para la gente. Entonces vamos a reducir sustancialmente esa tarifa. Ahora, a los colombianos no les gusta que les regalen nada. Les gusta pagar lo justo. Un español cuando se monta en el metro de Madrid paga el equivalente a lo que serían 600 pesos aquí en Bogotá. ¿Por qué un bogotano paga 2.950 pesos? El problema está esencialmente en los altísimos costos de operación de los buses. Pero eso los amigos, los politiqueros amigos de los buses, no les gusta que les entremos a revisar eso. Yo no voy a ponerle un impuesto a los servicios públicos, un impuesto disfrazado a los bogotanos, para seguir subsidiando todo ese derroche. Opiniones divididas, pero todos los candidatos dispuestos a buscar una solución a la tarifa y el servicio en Transmilenio, el sistema de transporte de Bogotá. 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 El sistema de transporte de Bogotá.